Por eso nosotros vamos a emitir un decreto hoy en el que se sostiene el confinamiento. Se sostiene la sana distancia. Miren, la sana distancia va a ser una forma de vida. El confinamiento tendrá que irse liberando. De manera progresiva. Pero la sana distancia va a tener que ser una forma de vida de la nueva normalidad en medio de la nueva realidad. Porque en tanto no haya una vacuna o no haya un tratamiento eficaz, va a llegar el momento en que esta sociedad va a tener que salir, va a tener que convivir. Pero de acuerdo a reglas que ya son diferentes a las que no había antes. Y una de esas es la sana distancia. Por eso la sana distancia se queda. Se queda hasta que no haya una vacuna o no haya un tratamiento. Hoy durante la mañana se emitirá este decreto. Se queda el programa de hoy no circula. Se queda la regulación en el transporte sobre sana distancia. Se queda el uso de cubrebocas. El Estado regula, regula este tipo de acciones porque el Estado cuida a los poblanos. No sal echas de cubrebocas. ¡Gracias!